Así es, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía dice que quiere atrapar a aquellas personas que hacen fraude estafando a las personas que necesitan hacer trámites migratorios y que les dicen que pueden legalizar su situación. Se conoce como estafas. Hay personas que quieren sacar ventaja de personas indocumentadas y les ofrecen legalizar su situación, pero en base a falsas promesas, dice la directora regional del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Hemos escuchado mucho acerca de los notarios y estamos trabajando con nuestros socios dentro del Departamento de Seguridad Interior y del Buró Federal de Protección al Consumidor para encontrar a dónde esas personas están. Un notario muchas veces se hace pasar por abogado. Eso es un delito, dice el Servicio de Inmigración. Muchas veces lo que hemos encontrado es que los notarios están tomando el dinero de personas que no pueden costear los gastos y no les están presentando ningún servicio. Les piden dinero por cosas a las personas que no son elegibles. Un notario quizás solo le puede ayudar a llenar una forma, dice esta funcionaria. Pero este abogado en Atlanta dice que, pese a los esfuerzos del Departamento de Inmigración, los notarios dicen que pueden ayudar a procesar formularios de inmigración y lo que hacen es complicar la situación de las personas en su estatus migratorio. El notario no está respaldado por la barra de abogados. Si un abogado se equivoca, puede hacer una queja en la barra de abogados en contra del abogado y de ahí puede pedir que Inmigración reabre el caso dependiendo de la circunstancia y volver a meter otra aplicación. Hay notarios que ofrecen servicios como si fueran abogados cuando no lo son o dicen que son abogados. A ellos los vamos a procesar, dice Inmigración. Si usted simplemente me está ayudando a llenar la aplicación y me pregunta mi nombre, pero si empieza a hacer otras preguntas, usted se está convirtiendo en un abogado sin licencia. Hay que tener mucho cuidado a qué está aplicando o a lo que puede aplicar. Ellos solo pueden ayudarlo a llenar los formularios. El Servicio de Inmigración tiene una campaña para que las personas no confundan que en los Estados Unidos un notario no es un abogado. Simplemente lo que hace es ser un testigo de que la firma que contiene algún documento es de la persona que lo firmó. Un notario no es licenciado, no es abogado, no es experto en leyes. Límites de Inmigración tienen límites muy duros y muy estrictos y a veces confía en qué notario lo va a hacer. Y si lo hace notario y lo hace mal, Inmigración rechaza la aplicación y puede ser que la aplicación llegue tarde por eso. Las autoridades migratorias instan a aquellos quienes han sido víctimas de estafa para que denuncien a los estafadores y ellos sean capturados. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, soy Luis Estrada. Gracias.